Hola amigos, hola amigas, soy Pesenci y aquí estoy, ¿os acordáis? En la sala de maquinaria. Bueno, así se llamaba la del ascensor, esta no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene maquinaria también, así que ¿qué más da? Una calavera adorable, la reservaremos para el final. Vamos a ver primero qué hay aquí. Otra tubería teléfono, genial. Cierra. Y vamos a ver, oh, más cosas de estas. Ah, están duras. Y hay premios, hay yesqueros, aceite, cosas. Yesquero, vale. Y de nuevo esto, con lo que supongo que puedo... No me quemo vivo. Se ha quedado atascada en el sitio. Ah. Bueno, tengo para... Me queda para engrasar... Ah, no. No queda un poco, puedes remendar en el fondo, puedes rebuscar. No parece que aquí vayamos a poder hacer mucho... Y tampoco puedo cambiar las tuberías, ¿verdad? Estoy obsesionado con... Que tengo que hacer algo con esas tuberías. Pero a lo mejor no. Bueno. Pues... Bueno, no sé qué pasó ahí, algo raro. La sala de la calavera. Señores. Deduzco que deberíamos... Deduzco que deberíamos llevar protección ahí dentro. No me gusta que se cierre. Voy a tener que salir corriendo de aquí. Es eso de lo que hablamos. Bueno. Concedámonos una pequeña ventaja, ¿vale? Eh... Sí, seguro que luego cuando vuelva corriendo... Y la... Y abra la puerta. Termino tropezándome con esa caja que he puesto. Y me termina encordeando más que ayudando. No lo descartemos. ¿Por qué hay una calavera? ¿Por qué... ¿Qué me voy a encontrar aquí? Bueno. Vamos. De una en una, como siempre. Primero esta puerta. ¡Wow! Esto parece más complejo que lo del ascensor. ¿Puedo entrar por aquí? ¿Hay algo? No. No hay nada. Está todo muy silencioso. Aquí hay... Cosas. Manivela de madera. Vale. Manivela de madera. Hemos visto dónde se puede utilizar. No estoy seguro. Creo que no. Creo. Y aquí había unas palancas. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Debería saber ya lo que tengo que hacer con esto? No lo sé. Vale. No. Quiero que baje. Quiero... Que baje del todo. Eso es. Vale. Y... ¿Y ahora qué? Perdón. Perdón. Muchas veces. Perdón. No lo entiendo. No lo sé. Vamos a la otra puerta. A la de enfrente. Estúpido viento. Otra sala igual. Y más tuberías, teléfono. Dun, dun, dun. Aceite. Aceite. Y algo más para mí. ¿Tenéis algo más que darme? No, parece que no. A ver si aquí hay una nota que nos lo aclara. Sí. Vale. ¡Uy! 13 de enero de 1799. Ningún hombre podrá igualar el trabajo y las ideas que he empleado en esta máquina. He visto morir generaciones y generaciones de hombres desde mi primer intento de reconstruir el diseño que encontré a partir del armazón de madera. Las limitaciones de este mundo han dificultado increíblemente mi trabajo y me han obligado a construir algo casi cientos de veces más grande que el delicado artilugio que intenta imitar, sin mencionar el flujo de rayos domados sustituido de forma rudimentaria por vapor a presión que se abre paso por tuberías y turbinas. Me avergüenza pensar en lo que el inventor habría pensado de mi monstruo. Mientras él trabajó con una lupa para fijar con cuidado todas las piezas, yo he puesto a cinco hombres a erigir una torre de hierro forjado con la esperanza de que tenga una ínfima parte del poder que se encuentra en el relicario del viajero. Vale. Pero no nos aclara qué tengo que hacer exactamente. ¿Este está metido entero? ¿Tengo que sacarlo? Se ha quedado atascada en el sitio. A lo mejor he hecho lo contrario en el otro lado. Tenía que sacarla entera. La cosa esa. No lo sé. No lo sé. Tengo que averiguarlo. Vamos allá. Vamos a ver qué más. Cierra aquí. ¿Esto qué es? Una rueda allí. ¿Qué más hay aquí? No lo veo claro. No lo sé, chicos. No lo sé. No lo sé. No hay tuberías que necesiten un recambio. Oh, aquí hay... Tengo que traer aquí las tuberías. ¿Tengo que traer aquí las tuberías? ¿Es eso? Vamos a hacer una prueba con la primera, la que está más cerca. Aquí hay una. Voy a llevarla. Y a ver qué pasa. Vamos a ver. Lo mejor es eso. Está un poco oxidada esta. Está un poco mal. Es la peor de todas. Pero bueno. ¿O era al otro lado? No, espera. ¿Y qué esperas? Que encaje así. Porque sí. No encaja. Esto no encaja de ninguna manera. Vamos. No, esto no... Sí, sí encaja. No, no, no. Solo quería ver... ¿Solo puede encajar en un sitio posible? Interesante. Vamos a... Buscar más. Había otras dos en la otra sala. A lo mejor para eso sirve lo de poner una... Aquí no había ninguna, ¿verdad? Me asomo, lo compruebo... Porque parece como que vamos a necesitar tres. Dejadme mirar esto. Me anivela de una máquina. Vale. Nada. ¿Qué tal si... De hecho... Voy a hacer una cosa. Eso es. Eso es. ¡Ja! ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! El STO... Digo... Vamos. Vamos. Ahora no necesito ni abrirla. Pero quizás sí. Sobreestimo mi pequeñez. Sí, creo que... Ah, vamos. No trates así a las cosas de trabajar. ¿Qué pasa si se te rompe? Te quedarás aquí para siempre. Vamos. Tienes que... Ahí está bien. Lo que no sé es cómo voy a poner esa del medio. Yo solo vi tres. Así que... Y aunque hubiera otra no encajaría bien. No estaría de más... No estaría de más... Vale, ahí. Todo lo que sea estropear un mecanismo. Bueno, atraviesa un poco. Está bien. ¡Hala! Vamos... La que he cogido la he cogido de aquí. Sí, claro. Perdón. Al otro lado. Al otro lado está bien. Vale. Oh, no. Abre, ve. No te... Venga. Ahora sí. Ahora podemos pasar sin más. Bueno, esta es... Esta, de hecho... Esta es la que necesito para poner fuera. O sea que me falta una. Tiene que haber otra. Por algún sitio, chicos. Esta es la que va aquí. ¿Lo veis? Me falta una. Me falta una. Esta me vendría bien. Pero no puedo quitarla de ahí. Oh. Este va a ser un episodio calmado. Mientras busco tuberías. Al final sí que estoy jugando al chico de las tuberías. Vamos. Vamos allá. Creo que... Tiene que haber otra en algún sitio. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Esa es la eterna pregunta. ¿Dónde está mi tubería? Todo el mundo tiene una tubería. Pero ¿y la mía? ¿Cuándo me llegará el turno? ¿Cuándo conseguiré mi propia tubería? Y ya sabéis a qué me refiero. A olvidar. De lo que estoy hablando. Me tengo que haber dejado algo. Lo odio mucho. Pero me tengo que haber dejado algo. Voy a dar vueltas por aquí como un tonto hasta que lo encuentre. No creo que pase nada. Y mientras tanto, voy a hacer una cosa. Oh no. Estas eran las que estaban atascadas. Vale. Vale. ¿O se ha quedado atascada? No. Esa es la primera sala en la que entré. ¿Por qué se ha quedado atascada? Porque lo he hecho bien. ¿Es eso? ¿Qué raro? Es raro. Porque no sé lo que tengo que hacer y por eso es raro. Odio la tos. Lo siento. Puedo girar. Y las del otro lado. ¿Se han quedado atascadas también? A lo mejor tengo que imitar lo que veo simplemente. ¿Qué tal si probamos? Me olvido un momento de las tuberías y pruebo. Tengo que crear la imagen simétrica. Más abajo. Por el medio y un poco más arriba. Imagen simétrica. No lo sé. La verdad. Vamos a ver. Baja mucho. Vamos. No. Por ahí. Por ahí, por ejemplo. Ahí la veo bien. Tú. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ahí está. Sí, yo creo que sí. Ahora tú. Bien. Sí, chicos. La simetría. Mola. Mola casi tanto. ¿Es eso tú? ¿Qué estás haciendo? La simetría mola casi tanto como la asimetría. Vale. Eso solo nos deja con la duda de la tubería. Y voy a... Tengo que encontrarla, tíos. Tiene que estar por aquí. No puedo traer una tubería en la mano fuera del inventario desde otro sitio, ¿no? O sea que... Tiene que estar por aquí. Pero no sé dónde. ¿Hay algo ahí abajo o no? No. Tiene que estarme desde el Eagle. Tiene que estar por aquí. Ya no sé. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Quizá tenga que ser simétrico también Si estamos todo el rato con la puñetera simetría ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, chicos Ahí está Ahí lo tenéis Y yo cantando media hora Sobre tuberías Sobre tuberías Sobre encontrar tu tubería Ya está, ya está Lo guay es que en los dos primeros sitios lo asumí bien Que tenía que ser simétrico En el primero, de hecho, lo averigüé Y aquí se me fue, se me fue la pinza El fin del santuario interior siempre había sido estudiar los orbes Y buscar una forma de obligarlos a producir su poder Sin embargo, aún ignoraba esto Bueno, y aquí estamos Creo que acabo de arreglar esto Muy bien, incluso antes de ir a ese otro lado Obviamente supongo que tendré que ir a ambos lados Necesitará un empujón Bueno, pues nada Seguramente necesitaré algo que está ahí Así que voy a ir hacia allá Pero, como digo, eso será Como dije antes, cuando buscaba la tubería Eso será en el siguiente episodio, ¿vale? Así que nada Le tiraría una piedra, pero no puedo Así que nada, nos vemos la próxima vez Hasta luego Tiene que estar por aquí, en algún lugar Mi tubería apreciada al fin Encontraré una puta tubería En algún lugar de aquí Para poder hacerlo de una vez Para poder hacerlo de una vez Para poder hacerlo de una vez Para poder Estoy volviéndome loco, literalmente Literalmente loco, literalmente loco ¿Por qué no? ¿Por qué no? Literalmente loco